Bueno, bajada de las tetas con hielo. Vamos a ver si nos pegamos la torta. Bueno, está abusando del delantero. El periódico a lo mejor está aquí. Bueno. Diferente. ¿Eh? ¿A qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahhh! Hay que ponerlo en modo Tour ¡Sal! ¡No ¡Suscríbete ! ¿Qué? 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 ¡Ay! 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 ¡Ya está mal! ¡No salgo de aquí ya! ¡Uh! ¡My God! ¡Ale! ¡Ale! ¡Que te grabe ahora! ¡Wow! ¡Nada! ¡Barroso! ¡Perdido de barro! ¡Vamos a acabar! ¡Oh! 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 ¡Vuelven tú! ¡Póntelo en pista! ¡Si no! ¡Oh! 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 ¡No te recordedes! ¡Espera, espera! ¡Ah! Yo creo que mi rueda delantera, cuando pilla nieve, se frena más que la tuya, digo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡A��고! ¡ başka madre, como se nota de el rider, ¿sabes? Wow, se frenan a la puta bici, tío ¡Uy! ¡Oh, chao! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Pero eso más te es? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Esto va a estar súper virgen! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! ¿Por donde? ¿Por ahí? ¡Ah! 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 ¡Y me salgo! ¡Eh! 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 ¡Mua, chaval! vamos a ir a la bici vaya me ha gustado Tengorilao 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 Yes, we can Tengorilao No sé que eso va a estar peligroso Es una locura Tengorilao Tengorilao Me he visto al limite Si, si Me he visto en mi propia cara, ¿sabes? Jajaja Jajaja ¡Suscríbete! 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 ¡Qué guapo la valiente! ¿Estás listo?